¿Qué tal biciadetes? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo Downhill Masters Vamos a ver si me entra, tocamos en la pantalla, como estaréis deduciendo es un juego de carreras Vale, pero bueno, de descenso en bici está bastante guapo, tenemos, a ver, ya tenemos a nuestro personaje aquí Y ya los otros no me dejamos cogerlos, vale, bloqueados durante 23 horas Bueno, pues nos cogemos a la que tenemos, he empezado con la chica, no sé, me ha gustado más Lo malo es que no te deja ponerte nombre, tienes que llevar el nombre del personaje que llevas No he encontrado donde poder cambiar el nombre, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vale, biciadetes, vamos a hacer el mini tour, tenemos aquí el inventario, que entramos al garaje de la casa Que aquí es donde nos van dando la vestimenta La bicicleta también Y los ítems estos Vale, vamos a equiparlo esto, para que servirá A ver, vale, poder, volvente, vale, muy bien Vamos al principal Vale, vale, te salta esto No, no, vamos a saltarla de momento Vale, biciadetes, luego sigilamos La pantalla, vamos a lugares Aquí es donde customizamos la ropa de nuestro personaje, se ve Que podemos ponerle aquí a hacer cositas Y le damos aquí también Y este no se puede Vale, tenemos que esperar Ahora va a hacer lo otro Muy bien, biciadetes, esto es para, ya digo, para cuidar la ropa, me parece Ahora no me acuerdo muy bien, pero creo que sí Esto era para la vestimenta, para la ropa Muy bien, y esto hace que subamos de nivel Aquí podemos hacer ejercicio para que suba de nivel nuestra... Nuestra ciclista, nuestro personaje Muy bien, va rápido Unos estiramientos Para terminar la sesión de ejercicio Muy bien, biciadetes, vamos a otro lugar de la casa Y aquí es donde descansamos También es para subir de nivel nuestro personaje Vale, va subiendo poquito a poquito Muy bien, biciadetes, nivel 3 Vale, cambiamos Y a ver, a ver, a ver, a ver Vale, aquí podemos Podemos gastar Vale, pues vamos a gastar Vale, biciadetes, muy bien Este también es para chetar Las habilidades Nuevo, ¿qué? ¿Nuevo qué? Si no... no me sale nada ahí Ah, vale, porque ahora es de nivel 2 A lo mejor es eso como dije Vale, ¿por qué me sale nuevo? Bueno, biciadetes, me estoy empanando un poquito Pues a ver, aquí tenemos la tienda Que aquí tenemos que gastar dinero, de verdad Y aquí vamos a gastar gemitas De las del juego Pero que son para gastar en oro Que bueno, el oro va bien para... Vale, anuncia gratis Vale, biciadetes, es el inconveniente Jogos gratis Salta bastante anuncio Vale, pues lo que decía El oro va bien para hacer las acciones De chetar a tu personaje A ver esto aquí Mostré, a ver 10 item usado Vale Oro adquirido Vale Vale, vamos bien Ronda despejada 10 veces Ronda despejada ¿Qué será eso? Mis sencillidades Vale, muy bien Luego tenemos aquí Las copitas Vale Uh, aún no se me había abierto Ah, mira Aún no había entrado Grand Prix Mundial Bienvenido, vale R2 Champions Muy bien Pues qué Como no puedo hacerlo No puedo hacerlo ¿Qué pasa? Eh, quiero hacer el reto Vale, no puedo hacer el reto No sé por qué ¿Por qué no me dejas hacer el reto? Vale Vale, quizás es porque No tengo suficiente poder Vale, sí Yo creo que es porque No tengo suficiente poder Quizás Bueno mis sencillidades Pues vamos a esperar Vale Freestyle Esto Vale, esto no lo había visto Tampoco Modo estilo libre Vale Bienvenido a modo estilo libre Obtener el reto Vale Más alto Haciendo El propio reto Vale Nada Vamos a pasar de esto Y vamos a darle Al de la derecha De todo Que es para hacer las carreras Que ya llevo Cinco minutitos Aquí perdidos Y esto no puede ser Biceletes Vale Vamos a empezar Vamos directos a la carrera Es bastante sencillo De momento Les estoy dando Cañita de la buena Vale Tenemos poder Más 20% Uy Vamos a dar un sprint Muy bien Biceletes Y marcamos Truquito Lo que tengo ganas Es de que cambie Ya el escenario Porque de momento Solo está saliendo Este de aquí Vale Vamos a tope Lo malo es que solo Puedes marcar Un truco Por salto No sé Si más parante Podremos hacer más Pero bueno No me da tiempo Vale Vale Me caigo No te caigas Dale Sprint Vale Biceletes Sprintamos Sprintamos Bajamos Temerariamente Yo creo que voy a estar plantando Muy bien Biceletes Somos los primeros Ahora llegáis En pijama Me encanta Uy Que la pasada Vale Biceletes Pues vamos Los primeros Vale A ver Siguiente Vamos a darle Siguiente Directamente No queremos salir Al menú Vamos a siguiente Vale Ya no tenemos nada Pues vamos a darle Vamos Biceletes Que nos dan consejos Vale A ver si cuando Nos hagamos Las que quedan Pasamos a otra A otra pantalla Que este nivel Pues ya empieza A cansar un poco ¿No? Vamos Con el power A tope Vamos Vamos Impulso Uy Me paso Vale Iba Demasiado Rápido Biceletes Pero ahora Si que hace falta Ir rápido Vale Pues vamos A estar En primera Posición Pero ¿Qué hago? Uuuu Vale Biceletes Esto es un poco Loco Ahora si Vamos a dar Sprint Uy Pensaba Que me iban A fulminar Hemos tenido Suerte Biceletes Hemos tenido Suerte ¿Qué van a hacer De que me Nota la bici Ya? Vamos Vamos A ver si me dais Algo No Anuncio No Muy bien Biceletes Vale Vamos a ver Principal Podrían dar Cajitas Estas más Épicas ¿No? Vale Tenemos Cajitas Aquí a tope Pues Mira Ahora si Vamos a ver Un anuncio Muy bien mis gentes, me dan cositas buenas Vale, desbloqueamos Vamos a saltarlo también Muy bien, abrimos otra Muy bien, más piecitas Y como no desbloqueamos, la última Me estupendo, a ver que me han dado Vale, vamos a mirar la bici Vale, aquí tenemos más, aquí tenemos cositas Cositas nuevas Vale, a ver, a ver, a ver Como está la cosa aquí Vale, esto lo ponemos Vale Esto lo ponemos Y esto también Uh, podemos mejorar No, no podemos Nos hacen falta Vale, biciates Pues marcamos los que nos han dado Así ya no nos sale Vale, aquí me han dado cositas también Vamos a probar Bueno, este no Vamos a ver Vamos a probar esto Y esto Vale, solo puedo poner Vale, no puedo poner otro Estupendo Vamos a ver Y aquí nos han dado algo Nada Pues vamos al principal Vale, pensé que me iba a saltar otro anuncio Y ya me iba a guiar Vamos a hacer la última bici de test Y ya acabaremos el nivel este Y veremos si se ha abierto el nivel Y si se ha abierto el nivel Pues ya lo veréis vosotros Vale, a ver Chocolatina ¿Para qué será la Chocolatina? Vamos al tope Vale Vale Ahora ya sé cómo se hace No Uff Vale, ahora estamos liando otra vez Uy, ¿dónde estoy? Bari, biciates Un bug Acaba de haber un bug aquí De la vida Vale, ¿dónde se supone que estoy? ¿Dónde se supone que estoy? Vale, biciates La pillada más grande de la historia Bueno, biciates Como acabáis de comprobar He desafiado la ley de la física por completo Y me he convertido en un cohete Y he salido disparado Vale Me parece que lo vamos a ir dejando Porque ya habéis visto cómo es el juego Y ya vosotros ya Lo descargaréis Y haréis lo que tengáis que hacer, biciates Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy Si os ha gustado, suscribiros Si os apetece, compartís Y si no, pues no pasa nada Bueno, biciates Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!